Lizamente la adjudicación de 500 viviendas en la ciudad de Paraná están cofinanciadas con el gobierno nacional y el gobierno provincial. Le va a dar solución a 500 familias, es a demanda libre. Es una obra que tiene 21 meses de plazo de ejecución, se inician con 200 viviendas y luego 100, 100 más 100. Entonces tendremos en los próximos 3 meses 500 viviendas en construcción en Paraná. Lo que es una muy buena noticia, no solo por la construcción de vivienda y la solución para la familia, sino que también ha sido una decisión estratégica del gobierno provincial para de alguna manera provocar una reactivación económica en la zona. Hay una depreciación de la economía, hay una caída del consumo, hay una caída de las fuentes laborales y la inversión pública es una manera de activarlo. Y obviamente la inversión que implica en estas 500 viviendas, que tiene obras de nexos, terreno a cargo de la provincia y el financiamiento de las viviendas a cambio de la nación, va a implicar más de mil millones de pesos. De esos mil millones de pesos, prácticamente 415 millones de pesos los está poniendo la provincia de arranque para justamente iniciar estas obras y dinamizar la economía. Y esa inversión va a ser de aquí a fin de año. Por lo tanto el impacto se va a ver en la generación de mano de obra, en el movimiento comercial de los materiales, en el movimiento en general. Y bueno, para nosotros es muy importante, sobre todo para Paraná, porque todo el mundo ve realmente la situación complicada que tiene el país y que en la calle se nota absolutamente. ¿Dónde estarán ubicadas? Están ubicadas en calle Baez al final. Hay que destacar que en esta oportunidad, en el proyecto, al no haber logrado de parte del municipio, como ocurre en otros municipios, la provisión del terreno, el terreno es adquirido por la provincia. En la mayoría de las otras 70 viviendas que está haciendo en este momento el IAPB en todo el territorio provincial, los terrenos los aportan los municipios. Acá, al haber sido imposible, la compra del terreno la hace la provincia. Es un terreno muy grande, de más de 20 hectáreas, donde van a estar las 500 viviendas y donde obviamente luego vamos a tener que trabajar en todas las obras para la prestación de servicios. Si bien la provincia se hace cargo de todas las obras de anexos, luego va a haber que trabajar desde el municipio, codo a codo, para que los servicios lleguen a esto que van a ser 500 viviendas, donde van a vivir más de 2.000 personas, lo que prácticamente representa una microciudad. en Paraná, una obra que va a generar muchísima actividad económica, inmediatamente en la parte comercial, en el movimiento de materiales, en el movimiento propio que se genera y fundamentalmente la generación de obra de obra.